Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Cayo y sea el primero en ver los nuevos videos. ¡Rocky, el barrendero! Una hermosa tarde. El barrendero Robby vino al patio a jugar. Pa, 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 pa. ¿Qué es eso? ¿Quién apiló la basura así? La limpiaré de una vez. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Iba a limpiar. Alguien dejó basura apilada ahí. No es basura. Es un castillo que construí. No sabes todo el trabajo que me costó. No me lo quise. ¿Por qué hace tanto ruido? Entiendo. No lo sabía. Pero aún así es peligroso dejar la basura apilada así. Mejor me la llevo. ¿Qué dijiste? ¿Basura? ¿Qué pasa? Llamó una pila de basura a mi castillo. No me desharé de él. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¿Qué haré? Creo que el equipo se rompió. ¿Y cómo está, Hannah? Creo que están completamente rotos. Tendré que reponer todo el conjunto. ¿En serio? Es sencillo ordenar el nuevo equipo, pero tardará por lo menos dos días en llegar. ¿Dos días? ¿Y quién va a limpiar la ciudad en ese tiempo? Mmm... ¡Ya sé! Debe haber equipo viejo por aquí. Podemos usarlo mientras tanto. ¿Este es el equipo de limpieza? Pero parecen muy grandes para Robby. Solo hay esto por el momento. ¿Qué debo hacer? Incluso un día si limpiar hará que la ciudad sea un desastre. Todo es culpa de Robby. ¿Yo qué hice? El equipo de Robby se rompió por culpa de tu pila de basura. ¡Ya sé! Son del tamaño perfecto para Robby. ¿Para mí? ¡Ah, excelente! Estás listo. ¡Oh, sí! ¡Me queda perfecto! ¿Te ves bien, Robby? Ahora Robby se encargará de la limpieza. Ok. Me haré cargo del trabajo de limpieza. ¿Seguro que estarás bien? No será muy difícil para ti. No hay nada que no pueda hacer. Espera y lo verás. Estaré sensacional. Sí, Robby. Puedes descansar mañana y dejarle el trabajo a Robby. Oh, bueno. ¿Quieres acompañarnos a un picnic mañana, Robby? ¿Ah, picnic? ¡Oh, sí! Salimos a divertirnos y a tomar aire fresco. ¡Claro! ¡Suena divertido! ¡Hurra la remedio! Así que Robby se convierte en el barrendero por un día y Robby se va de picnic. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Robby, despierta. Es hora de que hagas la limpieza. Todavía no ha salido el sol. Tienes que limpiar las calles que se ensucian por la noche. Robby siempre lo hace. Pero todos los demás están durmiendo. ¡Vamos! ¡Buena suerte, Rogi! Bueno. ¡Ay, tengo mucho sueño! ¿Por qué acepté hacer esto? ¡Rogi! ¡Oh, hola, Pat! ¿Qué haces despierto a esta hora? Hoy haré la limpieza en lugar de Robby, Rookie. ¡Eso veo! ¡Qué amable! Rogi mantendrá toda la ciudad limpia por hoy, ¿cierto? ¿Y yo? ¡Por supuesto! ¡Perfecto! ¡Buena suerte! ¡Vuelto contigo! ¡Gracias! Ahora que lo pienso, no es tan malo ser barrendero. ¡Gracias! 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 ¿No te gusta salir a pasear, Robby? Sí, es refrescante. Me gusta. ¡Divirtámonos mucho hoy! ¡Ok! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué debo hacer! ¡Oh! Debo limpiar esto. Aunque no tengo mi equipo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Robby! Olvídate de la limpieza por un día y diviértete. ¡Oh! Sí, bueno. Rogi, Rogi. Rogi, Rogi. Barrendero infensible. Rum, rum, rum. Tash, tash, tash. Me encanta hacer limpieza. Después de todo, el señor Rogi destaca en todo lo que hace. ¿Qué es eso? Debo limpiarlo. Voy a limpiar eso. No, esta ropa es nueva. Estoy mojado. Lo lamento mucho. Oh, no. ¡Oye, Chris! ¡Oye, regresa! Debes limpiar ese charco de lodo. Es cierto, bien. ¡Ey! ¡Oye! ¿Por qué frenaste de repente? Lo siento mucho. ¡Debes limpiar esto! ¡Eso! ¡Quítate del camino! ¡Ah! ¡No sé qué hacer! ¡Kaio! ¡El pequeño autobús! ¡Esta brisa es refrescante! ¡Me encanta estar afuera! ¿Ves? ¿No te alegra haber decidido venir? Chicos, vayamos por aquí. ¡No, no. ¡No, no! ¡No, no! El camino está sucio. ¡No, no! Decidí no pensar en el trabajo hoy. ¡Ah! Ni siquiera traigo mi equipo conmigo. Ruby, ¿por qué te detienes? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Por nada! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eso está demasiado sucio! ¡No lo soporto! ¡Ruby! ¡Ah! ¿Qué debo hacer? ¡Se ensució más! ¿Qué estás haciendo? Los pusimos así para tirarlos juntos. ¿Por qué ensuciaste más? Lo siento. Ya iba a limpiarlo. Gracias por la intención, pero lo dejaste más sucio. Volveré a recogerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánto lo siento! No puede ser. Creo que mejor lo haremos nosotros. Bien. ¿Ruby, estás bien? Tenías razón. Ni siquiera traigo mi equipo. No debería intentarlo. No te molestes. Vayamos a un lugar más bonito. ¿Más bonito? Este estacionamiento es lo último que debo limpiar y es todo. ¿Qué traes puesto? No me digas que estás tratando de limpiar. Sí, eso hago. Y estoy ocupado. Podrían ir a otra parte a jugar. ¡Sí, está bien! ¡Ay, es agotador! Rogiel va a render. Eso no le queda nada bien. Es cierto. Oh, a propósito, Speed, ¿quieres ver algo increíble? Sí, ¿qué cosa? ¡Ay, ya terminé! Quedó muy limpio. Mírame. ¿Qué están haciendo? ¡Hurra! ¡Yeeh! ¿Ah? ¡Maravilloso! Ya lo sabía. ¡Oigan! ¿Oh? ¿Por qué hacen esto después de que acabo de limpiar? Ay, es verdad. Estabas limpiando. ¿Lo olvidé? ¡Lo sentimos mucho! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Deténganse! ¡Qué horror! Tengo que volver a limpiar. ¿Ah? ¡La, la, 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 la! Ah, Robby debió trabajar así de duro. ¡Guau! ¡Qué hermoso es esto! ¿Verdad? No estés enojado y disfruta el picnic. ¿Lo haré? ¡Gani, atrápame si puedes! ¡Oh! ¡Detente ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pétalos! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Lo siento. Estos pétalos se pegan en mis llantas. ¡Oh! ¡Tranquilo! Pero, Robby, ¿crees que estos pétalos están sucios? ¡Oh! Sí, un poco. ¡Pero míralos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Tal vez creas que estos pétalos están sucios. ¿Pero no crees que podrían ser algo hermoso que recordar? ¡No es basura! ¡Es un castillo que construí! ¡Roggy! ¡Volví! ¿Roggy? Hiciste un buen trabajo, Roggy. ¡Ya llegamos! ¿Volvieron? ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Está sucio y lleno de polvo, Roggy! Debió ser muy agotador. Nada de eso. Fue muy agradable. ¿Ah, sí? ¿Quieres hacerlo de nuevo mañana? ¡No! ¡No! Roggy, lamento lo que pasó ayer. Era algo importante para ti. No dejé de llamarlo basura y decirte que lo tiraras. Está bien. Descubrí algo cuando trabajaba hoy. ¡Ya entendí lo duro que trabajas siempre! ¡Roggy! ¡Tarán! ¡Miren esto! Ya está aquí el nuevo equipo de limpieza. ¡Wow! Mañana podemos volver a nuestros trabajos originales y esforzarnos. ¡Claro! ¡Qué bueno! ¡Me cansé mucho hoy! ¡Dijiste que fue agradable! Hoy, Rog y Rog y se entendieron uno al otro como nunca. Es bueno ser amable. Lani está regresando al garaje después de ir a trabajar. Estoy cansada. Voy a lavarme y a descansar. ¡Ah! Se siente muy bien. Me voy a limpiar y a descansar. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Oh, no! Lani dañó el autolavado. ¡Oh, dañe el autolavado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Me habrá visto alguien? ¡Oh! ¡Allí está Lani! ¡Lani! ¡Oh! Parece que estallo. ¡Tengo que esconderme! ¡Oh! ¡Lani! Me pregunto por qué se habrá ido. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El autolavado se descompuso! ¡Oh! Tendremos que llamar a alguien para reparar esto. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo va a demorar repararlo? Tal vez... dos días. ¡Oh, cielos! ¡Ay! ¿Quién dañó el autolavado? Tayo, tú fuiste el primero en la escena. ¿Viste quién lo hizo? Yo no vi a nadie. ¿En serio? ¡Oh! ¿Entonces nadie vio lo que pasó? ¡Tayo no sabe que fui yo! ¡Qué suerte! A la mañana siguiente, los autobuses se reúnen frente al taller de reparaciones. Lamento que no puedan lavarse. Está bien. ¡Alto! ¿Roggie? Mi nombre es Roggie, el detective. ¿Detective? No hay modo de que el autolavado se dañara por sí solo. Voy a averiguar quién está detrás de todo esto. Vamos a ver. Gany, ¿qué hacía esa noche? ¿Yo? Pues, estaba con Hannah en el taller de reparaciones. ¿Cierto, Hannah? Gany tiene razón. Gany, ¿qué tal? Gany, ¿qué tal? Gany, ¿te lavaste ayer por la noche? Bien. Tú dañaste el autolavado. ¿No es así? No, estaba funcionando después de que me lavé. ¿Puedes probar eso? Yo, yo... ¿Por qué no contestas? ¡Basta! Lani dijo la verdad. Fui al autolavado después de que pasó Lani. Estaba funcionando muy bien. ¿Eh? Tayo. Entonces, tú fuiste el último autobús que estuvo en ese lugar. ¿No es así? Ah, yo... ¡Oh! ¡Miren ahora! Tengo que trabajar. Adiós. ¡Espera! ¡Yo también! Algo huele mal aquí. Me pregunto por qué Tayo mintió. ¿Acaso sabe que fui yo? ¡Lani! ¿Ah, sí? ¿Fuiste tú la que...? ¿Fuiste tú quien dañó el autolavado? ¿Qué dijiste, Tayo? ¿Me estás acusando? ¡Oh, no! No te estoy acusando. ¿Por qué sospechas que fui yo? Lo siento. La tapa de Lani se perdió. Lani, tu tapa se... ¡Oh, olvídalo! ¡Ya es suficiente! Yo solo quería decirle que le falta una tapa. Espero que Tayo no piense que fui yo. Bien, sígueme. Muy bien. Ahora voy a comenzar investigando la escena del crimen. Pero, Rocky, ¿para qué me necesitas? Bueno, un detective como yo necesita un asistente útil como tú. ¿Al menos puedo quitarme esto? ¡No! Para ser un detective necesitas un bigote. ¡Ah! Esto es un desastre. Ya lo tengo. Al ver este desorden, puedo decir que fue un gran autobús el que hizo esto. El que dañó el autolavado fue Big. ¿Qué? Pero Big está haciendo entregas y no va a volver hasta mañana. ¿En serio? Entonces no fue Big. ¡Uy! ¡Oh, miren, huellas! Encontré una pista que me ayudará a resolver este caso. ¡Esas son las huellas de Hanna! ¡Ah! ¡Hanna dañó el autolavado! ¡Roggy, esas huellas las dejó Hanna cuando estaba tratando de reparar el autolavado! ¡Oh! Ah, ya veo. Bueno, aún así voy a atrapar al responsable de esto. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Nos vemos más tarde! Tengo que regresar al garaje. ¿Pero cómo hago para ser inocente? Oye, autobús. ¿Sí? Has perdido la tapa de tu rueda delantera. Ah, ¿me falta una? Gracias por avisarme, señor. No hay problema. Que tengas un buen día. Ah, ah. ¿Pero dónde la he dejado? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! Ah, el autolavado no está listo aún. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Es la tapa perdida de Lani! ¡Oh! ¿Ah? Así que fue Lani la que dañó el autolavado. Pero si la atrapan, Lani va a pasar vergüenza. ¡Ya sé! Voy a esconder la tapa. ¡Espera! ¡Oh, Lani! El autolavado todavía está dañado. ¿Qué estás haciendo aquí? Deberías tomar un descanso. ¿Eh? Ah, yo iba. ¡No se muevan! ¡Rolly! ¿Qué sucede? Después de salir a investigar, he determinado que el culpable está justo aquí. Rocky, estoy segura que el autolavado pronto estará listo. No hay razón para averiguar quién lo hizo. Lani, ¿tratas de proteger al culpable? ¡No! ¡Claro que no! Tayo, tú tienes que ser el culpable porque fuiste el último que estuvo aquí. Así que ¿por qué no nos ayudas y confiesas de una vez? ¿Qué? Oigan, ustedes. ¿Qué están haciendo? ¡Ay! ¡Ausito! Ya nos íbamos a descansar. Muy bien, vamos. ¡Muy bien! ¡Espérenme! ¡Te atraparé, Tayo! ¡Tayo! ¡Oh, Lani! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Lani! ¿Regresaste a buscar esto? ¡Oh! ¡No sé de qué estás hablando! ¡Esa es tu tapa! Vine a sacarla del autolavado para que no fueras a meterte en problemas. ¿Qué? ¡Tayo lo sabía todo! Vamos a llevarla y salgamos antes de que nos atrapen. ¡Sálgan de allí! ¡Están rodeados! ¡Ríndanse y salgan de ahí ahora! ¡Es Rocky! ¿Qué vamos a hacer? ¡Lani! Quédate aquí y no te muevas. ¿Qué? ¡Tayo! ¡No me hagan repetírselo! ¡Ya viene! ¡Tayo! 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 ¡Lo sabía! ¡Un criminal siempre va a buscar la forma de volver a la escena del crimen! ¡Tayo! ¿De verdad fuiste tú? Sí. ¡Tayo! ¿Y estuviste mintiendo todo este tiempo? Lo siento. ¡Tayo es inocente! ¡Es mi culpa! No importa si dañaste el autolavado por accidente. Pero no debiste haber mentido, Tayo. Lo siento mucho. ¡No fue Tayo! Todo es mi culpa. ¿Lani? ¿Qué estás diciendo? La verdad es... Ya veo. Lani, no te íbamos a castigar por dañar el autolavado. Pero no debiste mentirnos a todos para esconder la verdad. Y lo mismo va para ti, Tayo. Lo sentimos mucho. Como sea, es bueno ver cómo se cuidan el uno al otro. Los vamos a perdonar solo por esta vez. Pero nunca más vuelvan a mentir. ¡Gracias, Hanna! Lo siento. Voy a portarme bien, Hanna. Yo también. Perdóname, Tayo, por haberte metido en problemas. Gracias. No fue nada. De todas formas, ¿pensó usted que yo era el culpable, señor detective? Pero estaba seguro de que lo había resuelto. Eres un pésimo detective. Busca otro asistente. Lani estaba agradecida de que Tayo cuidara de ella. Y prometieron que jamás mentirían otra vez. Por favor, llévame. Es una hermosa mañana. Y Nuri, nuestra joven taxi, tiene un fuerte trabajo. ¡Hola, taxi! ¡Hola! ¿No olvidaste la fiesta la próxima semana? Oh, ¿es la próxima semana? Lo había olvidado completamente. ¿Aún no has decidido con quién vas a ir? Ah, aún no. ¿La última vez no fuiste con Speedy? Ah, ¿y estuviste en el concurso de canto? ¿Qué pasa? Cada mañana cuando salga el sol, voy a trabajar. Mi nombre es Speedy. ¿Qué sucede? Se oyen terrible. Es terrible. Creo que sería buena idea llevar a alguien que pueda cantar. Nos vemos. Adiós. No me dejaré humillar esta vez. Soy Tayo. ¿Pero con quién podría ir? Un pequeño y amistoso autobús. Acelerando y reduciendo. ¿Quién está cantando? Se oye bien. ¡Ey! Ese es Tayo. Hablaré con él. Un pequeño y amistoso autobús. ¡Tayo! Hola, Nuri. ¿Realmente sabes cantar? Me haces sonrojar. ¿Sabes, Tayo? Me gustaría que me acompañaras a una fiesta. ¿Una fiesta? Sí. Los demás taxis llevarán invitados con ellos. La última vez llevé a Speedy, pero no terminó muy bien. Es por eso que esta vez quiero ir con alguien que sepa cantar. Eso suena como un trabajo para Rogi. ¡Rogi! Soy muy, muy buen cantante, ¿sabes? Quizá mejor que Tayo. ¿De veras? Por supuesto. Bueno, quiero ir. ¿Ah? Bueno, si insistes. ¡Rogi, Rogi! ¡Rogi, Rogi! ¡Soy un supermono! ¡Ay! ¡Canta, canta! ¡Fru! ¡Fru! ¡Canta, canta! ¡Vamos, la velocidad! ¡Rogi, detente! ¿Ah? ¿Cómo estuvo eso? Soy bueno, ¿eh? Pero, Rogi, le dije a Tayo primero. Tengo que ver qué quiere hacer él. Tayo, por favor, no quiero ir con Rogi. Quizás no. Iré contigo. ¡Gracias! ¿Qué? Bien. Iré mañana al garaje para practicar. Bien. ¿Ah? ¿Nuri? ¿Iras con Tayo aún después de que canté para ti? ¡Nos vemos mañana! ¡Rogi, nos vemos luego! ¡Tayo! ¿Qué? ¿Dudan de Rogi? ¡Les enseñaré! Al día siguiente, Tayo y Nuri están practicando en el garaje de autobuses. ¡Guau! ¡Somos una gran combinación! ¡Así parece! ¿Llaman a eso cantar? ¡Les enseñaré de lo que estoy hecho! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Muy bien! ¡Bien temprano en la panela! ¡Vamos a trabajar! ¡Soy Rogi! ¡Soy Rogi! ¡Un pequeño buzo! ¡Rogi! ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Hay algo malo? ¿Por qué nos interrumpiste de repente? ¿No ves que estamos practicando? ¿Ah? Solo cantaba mientras pasaba. Disculpen si los molesté. ¡Ah! ¡Hagámoslo de nuevo! ¿Ah? ¡Brum, brum, brum! ¡Somos muy veloces! ¡Es emocionante! ¡Brum, brum, brum! ¡Soy el joven autobús! ¡Rogi! ¡Rogi! ¿Eh? ¿Vas a seguir interrumpiéndonos? ¿Quién los está interrumpiendo? Ya les dije que solo estaba pasando. ¡Rogi! Te dije que estábamos tratando de practicar. Bien, bien. Que tengan una buena práctica. ¡Ya me voy! ¡Ah! ¿Se fue? Creo que ahora sí se fue. ¿Por qué Rogi se comporta así? Rogi se fue. Intentemos practicar ahora. Bien. ¿Lista? ¡Vamos! ¡Despierta mañana! ¡Rogi! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Súper autobús, Rogi! ¡Ay, la, la, la! ¡Yun, yun, no! ¡Vamos, Rogi! ¡Tayo! Busquemos otro lugar donde fallar. ¡Brum, brum! ¡Es tan emocionante! ¡Se están yendo! Están intentando dejarme afuera. ¡Tengo que alcanzarlos! Aquí podemos estar tranquilos, ¿cierto? Sí. No ve a Rogi. ¿Desde el principio? Bien. Bien temprano en la mañana el sol radiante estará. ¡El increíble, Rogi! ¡Dúchate, prepárate y ahora es tiempo de volar! ¡Soy un super autobús, Rogi! ¡Es tiempo de empezar un nuevo! ¡Brum, brum, brum! ¡Rogi! ¡Rogi! ¡Es de los amantes! ¡Rogi! ¡Súper estupendo, Rogi! ¡Es muy bueno! ¡Rogi! ¿Qué? ¿Seguirás interrumpiéndonos? ¡Detente! Disculpen. No estoy tratando de hacerlo a propósito. Es solo que quiero demostrar que yo también puedo cantar bien. Nuri, llévame a la fiesta. ¿Qué? Sé honesta. ¿No crees que yo soy mucho mejor que Tayo? Bueno, Rogi, debí decírtelo antes. ¿Decirme qué? Tayo es mucho mejor cantante. Mucho mejor que tú. ¿Qué? Así que no nos interrumpas más, ¿está bien? No, bien. Bien. ¡Rogi! Tayo, vamos a empezar de nuevo. ¡Tayo, el pequeño autobús! Es de noche en el garaje de autobuses, pero aún no hay señales de Rogi. Rogi está herido en sus sentimientos, pero ¿dónde puede estar? ¡Oh, ahí está Rogi! ¡Sí! ¡Rogi, ¿por qué llegas tan tarde? Estoy cansado. Voy a dormir ahora. Me pregunto qué estaba haciendo. Yo también. ¡Oh! Desde ese día, Rogi siempre regresó tarde. Rogi llegó tarde hoy también. Al día siguiente, Tayo terminó su trabajo y venía de regreso al garaje de autobuses. Me pregunto a dónde irá Rogi después del trabajo. ¡Oh! ¡Ese es Rogi! Ese no es el camino de regreso al garaje de autobuses. Lo voy a seguir. ¡Oh! Yo creo que tomó ese camino. ¡Oh, lo perdí! ¡Es al trabajar que voy! ¡De vuelta en un flash! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Me voy a trabajar, brum, brum! ¡Soy el increíble Rogi! ¡Rogi se escucha mucho mejor que la última vez! ¡Se oye muy bien! ¡Rogi! Creo que todas mis prácticas han valido la pena. ¡Ha estado practicando aquí en secreto! ¿Qué caso tiene practicar? Nuri jamás pensará en llevarme a la fiesta. Ahora yo también puedo cantar. ¡Rogi realmente quiere ir a la fiesta con Nuri! ¡Lo tengo! Y finalmente llegó el día de la fiesta de Nuri. ¡Tayo! ¿Listo para salir? ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás allí? Oh, Tayo despertó esta mañana sintiéndose mal. Lo siento, Nuri. No creo que pueda ir hoy. ¿Qué? ¡Hoy es la fiesta! Si tú no puedes ir, entonces, ¿con quién? Lo siento. ¿Qué tal si vas con Rogi y no conmigo? ¿Eh? ¿Rogi? Pero... Solo Rogi conoce la canción que hemos ensayado. ¿Qué tal si escuchas a Rogi y luego decides...? Pero... ¡Rogi, adelante, canta! ¿Yo? ¡Ay! ¿Y si a Nuri nuevamente no le gusta? Oh, no. Yo he estado practicando duro. Bien, lo intentaré. Bien temprano en la mañana el son radiante estará. Con el bus Rogi. Tomo un baño, desayuno, estoy listo para rodar. Con el bus Rogi. ¡Guau! ¡Rogi se oye muy bien! ¡Es hora de empezar! ¡Cielos! Ron, 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 ron. Estoy siempre tan feliz. Con mi amigo Rogi. Yo soy tan feliz. ¡Vaya, los dos son buenos! Los dos hacen un gran equipo. Oye, Rogi. ¿Ah? Fui algo cruel esa vez. Lo siento. ¿Te gustaría ir a la fiesta conmigo? ¿Ah? Yo creo que... que sí, Nuri. Gracias, Rogi. Bueno, esto funcionó. Estoy listo. ¿Seguimos adelante? Sí. Los dos lucen fabulosos. Vayan y diviértanse mucho. Bien. Está bien. Nos vemos luego. Nos vemos. ¡Éxito! ¡Éxito! Tayo, terminé tu chequeo, pero no hay nada malo. ¿Seguro que te sientes mal? Ah, bueno, yo... de repente me sentí mejor. ¿Qué? Ah, Tayo debe haber estado mintiendo. Así, Rogi podría ir con Nuri a la fiesta. ¿Qué dices? Siempre he cantado bien. ¡Rogi tiene hipo! Es una hermosa mañana. Rogi se quedó dormido y va camino al taller de reparaciones. ¡Hana! ¿Oh? Rogi, ¿acabas de levantarte? Sí. Hoy empiezo a trabajar en la tarde. ¿Y qué es eso? ¡Ah! Tome un nuevo aceite de motor para ustedes. Con él seguro van a aumentar la fuerza de su motor. ¡Guau! ¿Puedo probar un poco, por favor? Todavía no. Debes esperar a los demás. ¡Ay! Pero quiero probarlo ahora. Van a llegar muy pronto. Ten paciencia. ¡Hana! ¿Oh? ¡Hana! Algo no va bien con la pantalla del video de entrenamiento. ¿En serio? Vamos a ver qué pasa. Regreso en un minuto, Rogi. ¡Oh! Muy bien. Allá vamos. ¡Nos vemos! ¡Ah! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Gracias, Hana. No hay problema. Veamos dónde dejé el aceite de motor. No lo veo en ningún lado. Quizá bebí demasiado. Ah, Rogi debe haberse bebido todo el bote de aceite de motor. Finalmente me bebí los cuatro potes de aceite enteros. Espero que no les importe. No le dejo aceite de motor a sus amigos. Ese aceite aumentó mi energía justo como digo, Hana. ¡Sí! Hola, soy Rocky, el super autobús. ¿Super autobús? ¡Es un super autobús! Eres gracioso. Encantado de conocerte, super autobús. ¡Pasajeros, allá vamos! ¿Qué? Disculpen. Lo siento muchísimo. ¿Qué debo hacer? ¡Para! ¡Ay, Dios mío! No eres exactamente un super autobús. No eres un super autobús. Eres un super torpe autobús. Lo siento. Tendrán que tomar el siguiente autobús. Oh, ese no es Rocky. ¿Qué está pasando? Oh, de verdad lo siento mucho. ¡Rocky! Hola, Tayo. ¿Te pasa algo? ¿A qué te refieres? No pasa nada. ¿En serio? Está bien. ¡Nos vemos luego! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es hipo? Rocky se apresuró a regresar al garaje a causa de su hipo. Tal vez se deba todo al aceite de motor que bebí. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Hola, Rocky! ¡Hola, Hannah! ¡Bienvenido! ¡Te ves cansado! ¡No! ¡Yo estoy bien! ¡Ay, Rocky! ¿Qué? ¿Has visto el aceite de motor que te enseñé? Es que no puedo recordar dónde lo dejé. ¡No lo he visto! ¿De verdad? Bueno, ¿dónde lo habré dejado? ¿Qué fue eso? No fue nada. Es que... ¡Hannah! ¿Qué? ¡Roggy! ¿Ya terminaste de trabajar? ¡Sí, señor! ¿Y tú ya te sientes mejor? ¿Qué? ¿Qué queré? Bueno, parecía que tu problema con el hipo era bastante serio. ¡Lo vi todo! Ahora, ¿qué lo pienso? ¿Tú no tenías hipo hace un momento? ¡Pues no! ¡Ya estoy bien! ¡Vamos al taller para que pueda revisarte! ¡No! ¡Estoy bien! ¡No lo necesito! ¡Me siento bien, de verdad! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo ves? Tienes hipo otra vez. Eso no es hipo. Eso fue un eructo. Roggy, puede ocurrirte cuando estés trabajando. Déjame revisarte. ¡Pero me siento bien! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡No, vaya! ¡No, estoy bien! ¡Conti-pon! Estoy en problemas. Ahora Hara me va a descubrir. ¡Ay, no! ¿Y qué hago? ¿Roggy, está bien? No le veo nada malo. ¡Me alegro! ¿Vieron? Les dije que estaba bien. Ajá. Por si acaso, deberías descansar del trabajo mañana. Ajá. Pero me siento bien. No. Tienes que pensar en la seguridad de tus pasajeros. Cierto, Roggy. Tómate el día libre. Muy bien. Tayo, mañana no es tu día libre. ¿Podrías cubrir a Roggy? Por supuesto. Disculpen las molestias. Oh, está bien. A mí me gusta trabajar. Deberían alistarse para ir a dormir ya. Está bien. Ah, está bien. Buenas noches, Hanna. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Tayo, el pequeño autobús. A la mañana siguiente, Tayo estaba realizando la ruta de Roggy. Oh, me pregunto si Roggy estará bien. ¡Tayo! Hola, Nuri. ¿No habías dicho que hoy era tu día libre? Oh, sí. Estoy de suplente de Roggy. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió a Roggy? Bueno, Roggy tiene un caso de hipo. ¿De hipo? Sí, ni siquiera Hanna sabe por qué le ocurre. ¿Tienes alguna idea? Oh, ¿por qué no vas a ver a Matt? ¿Matt? Ajá. Es el tren subterráneo que todo lo sabe. ¿Él lo sabe todo? ¿Crees que él sepa cómo parar el hipo? ¡Claro! Él tiene una respuesta para todo. Entonces, ¿dónde puedo encontrarlo? Oh, simplemente tienes que buscar el puente azul. Gracias, Nuri. No puedo esperar a contárselo a Roggy. ¡Ay! ¿Será que alguna vez se quitará este hipo? ¡Roggy! Hola, Tayo. ¡Roggy! Tienes que venir conmigo. ¿A dónde vamos? A ver a Matt, el tren subterráneo. He oído que lo sabe todo. Te ayudará a parar el hipo. ¿En serio? Ajá. ¡Ven! ¡Vamos! Oh, está bien. Con la ayuda de varios amigos, Tayo y Roggy fueron en busca del puente azul donde podían encontrar a Matt, el tren subterráneo que lo sabe todo. ¡Este es! ¡El puente azul! Matt debería estar por aquí en algún lugar. ¡Oh, Tayo! ¡Es el subterráneo! ¡Disculpe! ¿Me da un segundo? ¿Qué? ¡Hola! ¡Mi nombre es Tayo! ¿Es usted, Matt, el subterráneo que lo sabe todo? ¿Que lo sé todo? ¡Ja, ja, ja! Ese soy yo. Soy el único e irrepetible Matt. ¡Vaya! ¡Lo encontramos! Señor, quiero preguntarle algo. ¿Tu nombre es Tayo? ¿Qué me quieres preguntar? Bueno, lo intentamos todo, pero mi amigo de allá tiene Ippo y no puede parar. ¡Hola! Ippo, ¿desde cuándo lo tienes? Desde ayer. ¿Ayer? ¿De casualidad no habrás comido algo a escondidas? ¡No! ¿Cómo lo supo? Roggy no es de ese tipo de autobús. ¿No lo hizo? Bueno, eso es muy raro. Tayo de verdad confía en mí. Pero yo fui glotón y me bebí todo ese aceite de motor. ¿Sabe de alguna forma en la que podamos pararle el Ippo? Para ser honesto, no estoy seguro. ¿Qué? Creía que usted lo sabía todo. Lo siento, Tayo. Vaya, está bien. Se está haciendo tarde. Mejor se van a casa. Está bien. Supongo que lo veremos después. ¡Adiós! Sí. Debería decirle todo a Tayo. Eh, ¿Tayo? ¿Sí? ¿Lo hice muy alto? Vaya, nos asustaste. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo está aquí? Me refiero a tu Ippo. ¿Ha parado? Sí, tienes razón. ¡Oh, sí! El Ippo desapareció. El mejor remedio para el Ippo siempre es un buen susto. Es sorprendente. Es cierto, Matt. Tú realmente lo sabes todo. Gracias, Matt. Me alegro mucho que haya desaparecido el Ippo. Tayo, tengo que decirte algo. Oh, ¿de qué se trata? Pues, lo siento, Tayo. Me tomé todo el aceite de motor nuevo. Incluso el tuyo. ¡Rocky! Discúlpame. El Ippo debe haber sido un castigo por mi glotonería. ¡Oh! ¡Vaya! Eso significa que Matt tenía razón. Ja, 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 ja. Tendrás Ippo si te comes algo escondidas. Tayo, ¿no estás enojado conmigo? Oh, está bien. No importa cómo fue, lo importante es que me dijiste la verdad. ¿Y sabes qué, Rocky? Sé que siempre puedo encontrar aceite de motor nuevo. Pero creo que sería muy difícil encontrar otro gran amigo como tú. ¡Oh, Tayo! Ustedes deben ser los mejores amigos. ¿Y cómo estaba el aceite de motor? Rocky está profundamente agradecido por la ayuda de Tayo. Tengo la sensación de que ahora son incluso más amigos que antes. El invitado especial de Rocky. Los pequeños autobuses están regresando al garaje después de trabajar todo el día. ¡Estamos de vuelta! ¡Estamos de vuelta, Rocky! ¡Rocky, volviste temprano! Tengo algo que mostrarles. ¡Síganme! ¿Qué será? ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Tarán! Díganme, ¿no es grandioso? He juntado todo esto. ¿De dónde sacaste esta basura? ¡Está sucio! ¡No es basura! ¡Fue difícil juntar todo esto! ¡Esperen ahí! ¡Miren esto! ¿No es lindo? ¡Lani, te voy a dar esto como un regalo! ¡Huele mal! ¡Aléjalo de mí! ¿No te gusta? ¡Oh, ya sé! ¡También tengo esto! ¿Y les gusta? ¡Llevan eso de aquí! ¿Están bien? ¿Por qué reúnes toda esta basura? ¡Rocky, no soporto el olor de esa basura! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Espérenme! ¿Por qué están tan molestos? Al día siguiente, Rocky está regresando al garaje después de terminar su trabajo. Son muy malos. Me llevó mucho tiempo recolectar todo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Nunca había visto un auto así! ¡Yupi! ¡Oye! ¡Qué bien te ves! ¿Ah? ¿Me estás hablando a mí? ¡Sí! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Windy. Soy una cazarrodante y amo viajar por el mundo. ¡Vaya! ¿Una cazarrodante? ¡Eso es asombroso! Mi nombre es Rocky. ¡Ese es un gran nombre! ¿En serio? ¡Sí! Pero, Windy, ¿qué es todo eso que llevas allá atrás? ¿Ah? Son artículos que he recolectado durante mis viajes por el mundo. ¡Vaya! Yo también he recolectado algunas cosas. Están en mi garaje. ¿En serio? ¿Haces que despierte mi curiosidad? ¿Quieres venir a jugar en mi garaje de autobuses? ¿En serio? Estaba buscando un lugar para pasar la noche. ¡Qué bien! ¡Entonces vamos! ¡Está bien! ¡Yupi! ¡Tayo! ¡Hola, amigos! ¿Por qué tan desanimado? ¡Oh, me siento mal por Rocky! Creo que fuimos algo duros con él. Sí. Me he sentido muy mal todo el día pensando en él. Yo también. Oigan, amigos. Vamos a disculparnos cuando regresemos al garaje. ¡Sí! ¡Esa es una buena idea! ¡Regresemos rápido! ¡Bien! Me pregunto si Rocky está de vuelta. ¡Bravo! ¡Esto es grandioso! ¡Absolutamente fantástico! ¿Qué es ese? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Esa es tu amigo? ¡Oh, saluden! ¡Este es Windy! ¡Es una casa rodante que viaja por el mundo! ¡Hola! ¡Hola! Ustedes deben ser los amigos de Rocky. Pero son más comunes de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Qué? Solo bromeaba. Windy va a quedarse aquí con nosotros esta noche. Le pregunté a Hannah y dijo que estaba bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bravo! ¡Esto es muy bonito! ¿Lo es? ¡Ja, ja, ja! ¡Son muy parecidos! Tengo mal presentimiento sobre esto. ¡Roggy! ¡De verdad tienes muy buen gusto! ¡Estoy impresionado! ¡Wendy! ¡Tú y yo nos parecemos mucho! Me gustaría compensarte por ser tan bueno conmigo, Roggy. Bien, echa un vistazo. ¡Oh, vaya! ¡Eso es muy bueno! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Está muy desordenado! ¡Se parece al garaje de Roggy! ¿Dónde conseguiste esas cosas tan buenas? Bueno, esto es lo que conseguí en el sur. Y esto es del oeste. ¡Ah! Y pasé por una isla también. ¡Vaya! ¡Eres el mejor, Windy! ¡Ja, ja! ¡Ah! Tayo, el pequeño autobús. ¿Conocen al tipo que trajo Roggy? ¿No es extraño? Sí, parece interesante. Es difícil pedirle disculpas a Roggy porque siempre está ocupado con Windy. ¡Ah! ¿Qué es ese sonido? Vamos a ver. ¡Muy bien! Windy, ¿qué música es esa? Es la música de la Isla del Sur a la que fui. La grabé yo mismo. Hace que quieras mover tu carrocería. ¡Yupi! ¡Hula, hula! ¡Mald ya es asombroso! ¡Roggy, ¿quieres intentarlo? ¡Bien! ¡Eres muy bueno! ¿En serio? ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Hula, hula, hula! ¡Hula, hula, hula, hula! ¿Qué es eso? Es extraño. ¡Hula, hula! ¡Hula, hula! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Salta! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! ¡Soy muy feliz! A Rogi le debe gustar mucho a Windy. Bueno, no fuimos muy buenos al reírnos de él. Tengo que ir con él y decirle que lo siento. ¡Rogi! Lamento haberme enojado contigo. Fui muy duro contigo. ¿Ah? ¿Rogi? ¿Estás durmiendo? ¿Ah? ¿Dónde está Rogi? ¡Mmm! ¡Ay, me divertí mucho! Tú y yo tenemos mucho en común. Pero, Windy, ¿por qué quieres dormir afuera y no en el garaje? Sí, me gusta mirar las estrellas y dormir bajo el cielo nocturno. Me siento libre y en paz al dormir así. ¡Oh, vaya! No entiendo lo que dices, pero eres muy bueno. ¿A dónde se habrá metido? Allá están Rogi y Windy. Quiero ser libre y viajar por el mundo como tú. ¿En serio? ¡Deberías hacerlo! No puedo. ¿Qué? Soy un autobús. Eso no importa. ¿Ah? Oye, ¿quieres viajar conmigo? ¿Qué? Eso... Nosotros nos llevamos muy bien, ¿no lo crees así? Es cierto, pero... Me voy temprano mañana, si quieres venir. Así que piénsalo. Está bien. Me voy a dormir. Buenas noches. Tú también. ¿Qué pasará si Rogi de veras se va con Windy? Amigos, despierten. Rogi se ha ido. Y también sus cosas. Oigan, amigos, despierten. Es una emergencia. ¿Qué está pasando? Rogi se ha ido. Y se llevó sus cosas con él. Él debe estar en el autolavado. No, no está. Rogi se fue a un viaje con Windy. ¿Qué? ¿Por qué lo haría? Yo los escuché hablando anoche. Vamos a buscarlo. Muy bien. ¡Rogi! 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 Los pequeños autobuses están buscando a Rogi por toda la ciudad. Rogi quizás se fue con Windy. No puedo creer que se haya ido. Todo fue por mi culpa. Fui demasiado duro con él. Yo también. No puedo creer que se haya ido. Lo siento tanto, Rogi. ¡Rogi! ¿Qué? ¿A dónde se habían metido? Estaba muy aburrido sin ustedes. ¿Así que no te fuiste con Windy? Fui a verlo a partir temprano por la mañana. ¿Y por qué limpiaste tu garaje? Ustedes me dijeron que era un desastre y que lo limpiara. Limpié toda la noche por ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Creo que nos habías dejado para siempre! ¿Qué está pasando? Rogi, lo siento mucho. Fui muy malo contigo. Sí, yo también lo siento. Lo siento, Rogi. Está bien. Y Rogi, muchas gracias por quedarte con nosotros. Estamos felices de que seas nuestro amigo. Sí, gracias. Supongo que no pueden arreglársela sin mí. ¿Qué? ¿Qué? Es un alivio que Rogi no se haya ido. Los autobuses ahora van a ser amigos más cercanos. Buenos amigos. Es una hermosa mañana. Ahí están los pequeños autobuses. ¿Qué están haciendo? ¿Él está aquí? No. ¡Ajá! Deben estar jugando a las escondidas. Tayo no va a ser fácil de encontrar. Puede esconderse todo lo que quiera. No es rival para el gran Rogi. Nunca me encontrará aquí. ¿Dónde rayos puede estar? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Me asustaste! No seas tan asustadizo. Es tu turno de buscarme. Son las nueve en punto. Rogi, ¿no deberías ir a trabajar? Oh, ¿ya es la hora? Rogi, juguemos un poco más. Lo siento, Tayo. Jugaremos después. No puedo ir contigo. ¿No te sientas excluido, Tayo? Pronto irás a trabajar también. ¿Qué es ese sonido? Deberías ir con Hana para que te revise. Estoy retrasado. La iré a ver cuando regrese. Hola, Rogi. ¿Vas camino al trabajo? Sí. Casi olvido ir a trabajar por estar jugando con Tayo. Ya veo. Yo también quiero ir. Llévame contigo. Rogi, ¿qué te parece llevar a Tayo contigo? ¿Qué? ¿Ir a trabajar con Tayo? ¿En serio? ¿Puedo ir con él? Pero tienes que prometer que harás lo que Rogi diga. ¡Lo prometo! ¡Eso es genial! No estoy tan seguro de esto. Estoy seguro de que cuidarás bien de él. Es cierto. Puedes contar conmigo. Sí. Será una buena experiencia para ti. Bien. Nos vamos a trabajar. Tayo, vas a tener que hacerme caso. ¡Seguro! ¡Vamos! Oh. Espero que esté bien. No te preocupes. Van a estar bien. Vamos a pararnos aquí un momento. Vamos a pararnos. ¿Qué es eso? Significa que el tren va a pasar pronto. ¿El tren? ¿El tren? ¡Seguro! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué? ¡Oh! No pude ver el tren. ¡Vamos! ¿No te puedo alcanzar después de ver el tren? No vas a poder encontrarme. Así que vamos. Pero yo quería ver el tren. Eso no es justo. Solo tú viste el tren. Ya casi llegamos a la parada de autobuses. ¿Puedes dejar de quejarte? Bien. Ahora vamos a pararnos despacio. De acuerdo. ¡Bienvenidos! Oí que arreglan una calle más adelante. Oh. Debemos tener cuidado. ¿Hay una construcción? ¿Dónde? No puedo ver nada. Eso solo tomará un minuto. Oye, Tayo. ¿A dónde vas? No te preocupes. Volveré pronto. ¡Tayo! ¡Oh, no! ¿Dónde estará? ¡Oh, ahí está! Arriba. Arriba. ¡Wow! ¡Eso es tan interesante! No te había visto antes, pequeño autobús. Sí. Eso es porque soy nuevo. ¡Oh, con razón! ¡Arriba! Arriba. ¿Qué está haciendo, señor? Estoy alisando la calle para poderla pavimentar. ¡Oh! ¡La está alisando! ¡Qué increíble! No es gran cosa. ¡Oh, no! ¿Dónde está Tayo? Oye, niño. Estás bloqueando la calle. ¡Ups! Lo siento. ¡Oye, de cuidado! ¡Saliste de la nada! Rocky, ¿estás bien? ¡Ay! Podríamos habernos hecho mucho daño. Te he estado buscando por todas partes. Lo siento, Rocky. No lo volveré a hacer. Está bien. Vámonos. ¿Qué me pasa? ¡Mi motor no prende! ¿Por qué nos detuvimos? ¿Se dañó el autobús? Algo debe haber mal con el motor de Rocky. ¿Rocky? ¿Qué pasa? ¡No me puedo mover! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¡Voy a llegar tarde! ¡Oh, esto es terrible! ¡Oh, pobre Rocky! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo ayudo? ¡Oh, lo tengo! ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¿Qué voy a hacer? ¡Rocky! ¡Te voy a ayudar! Bueno, ¿qué puedes hacer? No te preocupes. Yo tengo un plan. ¡Rocky! ¡Sujétate a esto! ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh, bien! ¿Me vas a remolcar? Pero ni siquiera conoces el camino. Puedes decirme por dónde ir. Pero... Tienes que terminar la ruta, ¿verdad? Es verdad. ¿Está bien? ¡Vamos a hacerlo! Ajá. ¡Vamos! Tayo, toma el canal de la izquierda. ¡Oh, hay problema! ¿Qué está pasando? Un autobús está remolcando a otro autobús. Eso no se ve todos los días. ¡Oh, cielos! Rocky, ¿a dónde vamos ahora? Gira a la izquierda y detente en la parada de autobuses. Está bien. ¡Salimos! ¡Que tenga un buen día! ¡Adiós! ¿Está bien si me monto? ¡Claro! ¡Adelante! ¡Bienvenido a bordo! ¡Bienvenido a bordo! Oye, Tayo, eres bueno en esto. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay mucho tráfico! ¿Por dónde nos metemos? Ah, no vayas por el paso subterráneo. Gira aquí. ¿Está bien? ¡Buen trabajo! Ahora gira a la derecha. De acuerdo. ¡Conoces muy bien el camino! ¡Ja, ja, ja! Tienes que saber la ruta para recoger pasajeros. ¡Ah! Detente en esa parada. ¡Oh! ¿Ah? Nada, nada está mal. Tayo estaba sorprendido de ver tantos pasajeros. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Bienvenidos! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Son muy pesados! Tayo, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Oh, no! ¡Es una colina! ¡Roggy! ¡Sujétate! ¡Tayo, estarás bien! ¡Tayo, estarás bien! ¡Claro! ¡No te preocupes! Debes estar cansado Deberíamos haber esperado por la grúa No, podemos hacer esto juntos Pero, lo estás pasando mal ¿Sabes qué? También te ayudaré Rocky gira sus ruedas con toda su fuerza para ayudar a Tayo Tayo, no te rindas, estamos casi arriba Trabajando juntos como uno, los dos autobuses suben la calle Creo que ya estamos casi ahí Debes estar cansado, resiste un poco más La próxima parada es la última Está bien, vamos Está bien, llegamos Hasta luego a todos Gracias por tu ayuda, autobús azul Tayo, mil gracias No es nada Siento que en parte fue mi culpa que te dañaras No, no es así No habría podido terminar mi ruta si no hubieras ido por ti ¡Hey! ¡Ahí está el tren! ¡Rogi! ¡Acabo de ver el tren y fue genial! ¡Mira! Así enganchados somos como un tren Oye, tienes razón Bueno, aquí viene el expreso, Tayo Chú, chú, chú Tayo aprendió mucho en la ruta Pero más que nada, aprendió que ayudar a un buen amigo puede salvar el día Ha, 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 ha Gracias por ver el video.